Este, el Pumita, el Pumita se la da para Ocampo, Campo que intenta enganchar por el seto derecho Sigo Campo con la pelota, engancha, zigzaguea, Sigo Campo, se va Ocampo Se frena Ocampo, hace un filulete, viene pa'ca, pa'ya Se la dio para que entre el Pumita, el Pumita levanta a centro Cabezazo al segundo palo para Fagunde, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Fagunde! ¡Fagunde! Un filulete de Ocampo, por un lado, para otro Entró por un lado, para otro Se la dio para que entre el Pumita, Rodríguez Y el Pumita levante a centro Y se mete el toro, Fagunde, escabeleando el segundo palo Para abrir la apertura, el score Aquí en el Estadio del Beder Gran, pero gran apilada de hombres de Ocampo Gran apilada de hombres de Ocampo para que entre el Pumita Y ahí se vino, se vino Fagunde Fagunde, y entró saludando la bandera En todos los Fagunde que había jugado un aceptable primer tiempo Ahora este segundo tiempo Hace la apertura el score Nacional 1 Liverpool 0 Aquí en el Estadio del Beder Amigas, amigos Esto es lo de afuera No son de palo Estamos en vivo Estamos donde hay que estar Estadio del Beder